Pero es momento de que vayamos entonces hasta el nido de Coapa donde César Caballero que tuvo ese reporte de la salida del lateral nos cuente que sucede con el equipo de Nacho Ambriz. Un gusto saludarte César, adelante con el reporte del conjunto Azul Crema. ¿Cómo les va Billy Aldo? Muy buenas tardes, como lo comentamos desde Central Fox a las 11 de la mañana se ha confirmado que Paul Aguilar presenta una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda y será valorado en los próximos días para conocer la gravedad de dicha lesión. Lo que es un hecho es que se pierde el partido del fin de semana frente al Puebla y seguramente cuando menos un par de semanas más. Por otra parte, las Águilas aplican la de Borrón y cuenta nueva para este 2016, dejan atrás todos los fracasos del torneo anterior, incluidos los problemas de indisciplina, lo cual fue una constante en el nido de Coapa. Escuchemos reacciones de Rubén Zambuesa y Darwin Quintero. El tema del Mundial de Club es con mi compañero Darwin, ya quedó todo resuelto, obviamente en todos los equipos van a haber diferencias, pero nosotros somos grandes y esas diferencias las tenemos que corregir y saber que para que un equipo tenga éxito tenemos que estar todos unidos. En enero ya hablamos, ya no es para dar un abrazo o un beso, la mano para que la prensa vea, sino nosotros internamente ya lo hablamos, ya nos saludamos, ya quedó todo bien claro. Se habló con la directiva y van a ver algunas multas, pondrá la directiva. Y bueno, nosotros solamente nos dedicaremos a jugar, que es lo que mejora hacer el equipo. Margen de error o de lavar, ya lo que tenía que hacer, ya lo hice, que era pedirle disculpas a mis compañeros, pedirle disculpas al cuerpo técnico y yo creo que este 2016 seguir con la misma intención de ganar títulos con el América. No veo de otra. Trabajar, mejorar lo que se hizo el torneo pasado, nos quedamos ahí a la esquinita de conseguir llegar a otra final. Entonces creo que en lo personal seguir trabajando, seguir luchando y darle mucha satisfacción a la afición y al club. Otro tema que ha recibido Carpetazo en el Niño de Coapa es el del racismo. Recordar lo que vio Darwin Quintero a manos de Darío Verón en el partido de semifinales del torneo anterior frente a los Pumas de la Universidad. Ellos aseguran que esto ya quedó en el pasado, pero no se explican cómo es que el central paraguayo no recibió un castigo cuando hay videos que demuestran que sí hubo ataques racistas en contra de Darwin Quintero. Escuchemos reacciones del atacante Cafetalero. Siempre es molesto y más cuando hay imágenes de lo que él hace. Entonces yo creo que más evidencia que esa, si por un video o por una foto te expulsan, no sé por qué no lo hicieron con la foto, que está explícita lo que está haciendo. Nosotros casi le arrancamos la cabeza al árbitro en ese momento, Paul y yo, para que volteara a mirar porque no la hizo ni una, la hizo muchas veces. Hay gente que no le importa eso y lo sigue haciendo.